Hola, qué tal amigos, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en este amanecer maravilloso que el Todopoderoso nos obsequia. Damos gracias a Dios por el gran equipo de grabación y también por el gran equipo que hace posible toda esta transmisión de la matutina de manera especial. Agradecemos a nuestro buen Dios porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. ¿Qué les parece si buscamos la presencia de nuestro Dios al iniciar en este amanecer con Jesús su presencia? Querido Padre, gracias por permitirnos llevar hasta nuestros amigos, a todo nuestro amable teleauditorio y auditorio también a través de las radiodifusoras, este mensaje de amor y de esperanza a través de ser semejantes a Jesús. Quédate en nuestras vidas, quédate en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento, desde este matinal, ser semejantes a Jesús, el pensamiento extraordinario, hermoso, maravilloso de nuestras oraciones serán contestadas. Una promesa fiel y verdadera. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. En la oración por sus discípulos, Cristo dijo, Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. San Juan 17, 19 En su oración, Cristo incluye a todos los que escucharían las palabras de vida y salvación por medio de los mensajeros a los que Él envía. ¿Podemos comprender por la fe el hecho de que somos amados por el Padre, así como su Hijo es amado? Si pudiéramos asirnos de esto y obrar de acuerdo con esto, tendríamos la gracia de Cristo, el aceite dorado del cielo derramado en nuestra pobre alma sedienta y agostada. Nuestra luz ya no sería por más tiempo vacilante y parpadeante, sino que brillaría en medio de las tinieblas morales que como una mortaja funeral están envolviendo al mundo. Por la fe deberíamos escuchar la intercesión prevaleciente que Cristo presenta continuamente en favor de nosotros, mientras dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. San Juan 17, 24 Después presenta el cuadro de un niño que le pide pan a su padre y muestra cuánto más está dispuesto el Señor a concedernos nuestras peticiones de lo que los padres están a conceder la petición de sus hijos. Nuestro precioso Salvador es nuestro hoy. En él se centra nuestra esperanza de vida eterna. Él es el único que presenta nuestras peticiones ante el Padre y nos comunica la bendición que habíamos pedido. The Science of the Time, 18 de junio de 1896 Queridos amigos, qué alegría poder saber que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El pensamiento de nuestro Dios es profundo, extraordinario, maravilloso. Gracias a nuestro Dios porque Él está a nuestro lado. Querido Padre, gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Este día podemos caminar contigo, confiar en tu amor, depositar nuestra vida en tus manos. Muchas gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado y tus promesas son fieles y verdaderas. Quédate en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, amén y amén. Querido amigo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que este día sea un día maravilloso para tu vida. Y no lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!